La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a tres ciudadanos extranjeros que fueron capturados en situación de flagrancia, mientras transportaban dos toneladas de estupefacientes en una lancha artesanal que salió de la bahía de Cartagena Bolívar con destino a Centroamérica. La embarcación fue interceptada minutos después de zarpar, gracias al trabajo conjunto realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Armada Nacional en contra de estas redes de narcotraficantes que tienen injerencia en la costa caribe colombiana. En las inspecciones fueron encontrados 61 sacos con 1.769 paquetes rectangulares que correspondían a 266 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 1.727 kilogramos de marihuana. A los tripulantes, dos ciudadanos nicarangüenses y un costarricense, Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravados. Los procesados no aceptaron los cargos. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados.